¡Vamos a San Diego! ¡Come on! Vamos, vamos, vamos vamos ¡Vamos! ¡Señor! Estaba necesitando que me quedes conmigo bailando No me quedes sin恐怖idad, no me quedes sin恐怖idad Estaba necesitando que me quedes sin恐怖idad Y qué pasó a ti, ven que te quedas conmigo bailando Estaba necesitando que te va a tener paz con el camino ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!